qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro probando el juego until you fall acá en el Oculus Quest 2 y lo primero que veo es que sale un mensaje que dice que nos aseguremos del espacio real que vamos a tener para jugar porque podemos cargarnos los mandos ya que podemos bueno tener alguna mesa algún sillón cerca y no es la idea podemos jugar sentados podemos jugar de pie obviamente hoy vamos a jugar de pie así que vamos a seleccionar acá y bueno lo primero que les puedo comentar al entrar a este juego es la increíble nitidez que posee es uno de los juegos más nítidos que he visto la resolución de verdad es estupenda y también el colorido así que bueno vamos a crear un nuevo juego acá dejamos presionado y ok aquí esto lo vamos a quitar esto es para evitar mareos en las personas que bueno que son sensibles a esto pero yo de verdad lo elimino en todos los juegos y por supuesto vamos a usar mano derecha así que vamos a darle continuar y pues vamos a ver qué tan genial está este juego porque me lo han recomendado muchísimo wow ok este es el segundo juego que pruebo que tiene no solo las manos sino también los brazos y muy bien recreados ya que miren los movimientos acá se ven completos si bastante espectacular pero bueno ok esto si está bastante genial se siente bien a ver aquí ok ok aquí vamos aprendiendo supongo que esto es especie de un tutorial ok gráficamente está muy genial no puedo hacer no puedo hacer todavía a ver ok 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 tengo que estar pendiente ufff ok está bastante genial y los gráficos miren el brillo de la espada y hay sistema de colisión entre una y otra miren esto si está bastante bien logrado miren esto eh ok pensé que se iban a traspasar pero no a ver con estas esto está muy genial y sobre todo las texturas ok con el stick izquierdo avanzo perfecto también puedo avanzar con el stick derecho de una manera más rápida ok 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 aquí me dicen que con el stick derecho entre izquierda y derecha puedo seleccionar como que la ruta de enemigos vamos a ver ajá ok vamos a ponerle más dramatismo a esto y excelente excelente tai ajá 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 acá acá Ok, avanza campeón, vamos a ver que es esto Ok Ah, miren Se ve espectacular esto, vamos a cogerlo Y ahora con el disparador, porque se ve bastante genial Miren, las partículas se ven increíbles Ok, seguimos avanzando Lo que pasa es que con el stick izquierdo avanza un poco lento Ok, con el botón Y o B podemos pausar Y es algo muy interesante Para acá Creo que tenemos que darle Como nos indica Ok, cada vez que yo aprieto con el dedo medio Tengo el arma, si lo suelto por ejemplo acá Desaparece, pero la puedo tener otra vez Y así poder ir derrotando a los enemigos Excelente Otra gema Ok, ahora son tres Las puedo coger todas o puedo elegir, no sé Wow, pero el entorno está muy genial Y como les digo, la nitidez, el colorido, las texturas Que está bastante increíble Creo que me voy a coger la segunda hora Ok Ok, estos son mejoras Estos son mejoras señores Aquí se incrementa el total de números de combos Pues críticos, por así decirlo El límite es 5 Ok, si yo lo pongo acá Cojo esta para ver Dice para comprar Y upgradear armas Así que me voy con esta Tengo el poder Wow, me encanta el sistema de partículas El juego está bastante genial Y este juego también está disponible para PC Pero es algo exigente en PC Y pues esto es nativo de Oculus Quest 2 Ok, vamos a ver Ok 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 Ok, hay que darle duro Increíble, tengo mis piernas también Muy, muy bien, muy bien A ver aquí Ok, voy a estar muy pendiente Excelente Le avanzamos Ok, veamos que tenemos aquí Para la salud Este me gusta, así que Me quedo con este Y seguimos avanzando Está muy genial Este juego Puntilufar Y lo pueden conseguir en la Oculus Quest Store El precio lo van a encontrar Acá en la descripción Y por supuesto el enlace de compra Directo, ok De todas maneras Uno de los juegos que más puntuación Tiene, está sobre los 9 Sobre los 9 de 10 Y aparte del rango El juego de precio es de 25 dólares O sea que es de los que cuestan Más de 20 Ok Aquí vienen estos El juego de precio es de 25 dólares Llegamos ¡Vamos! 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 Seguimos avanzando Ok, este no recuerdo Ok, para los combos Seguimos avanzando a ver qué tal De verdad el juego está muy genial y muy nítido además Y cada vez que vamos progresando ya tenemos que ejercer más fuerza para acabar con los enemigos ¡Ay! Ok Perfecto Ok, seguimos avanzando Este es débil ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Me eliminaron! ¡Wow! Ok Escuché a alguien detrás pero no ¡En errar! ¡No es como una golvada! Ok Fantástico Ahora vamos a ver las habilidades Ok, esta me parece nueva Más impacto Ok ¿Era eso? Wow Ok Oh, hemos llegado al primer jefe Ah No, 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 no Ok Ok, es muy rápido Ok Ok, es bastante grande Tengo que ver cómo lo voy a derrotar Wow Es lo que aún logro Bienvenido al Rockar Ok Ok, ¿dónde estoy? Ok, ¿por qué tengo este sistema Si yo lo había quitado? A ver, ¿dónde está? Aquí Ah, sí lo puedo Ah, es como para entrenar Ok Este viene siendo como el lobby Es que me devolvieron Supongo que esta es la misión donde yo estaba Eh, a ver qué tenemos acá Este es como para cambiar la dificultad, creo Si Tú puedes cambiar la dificultad acá Pero supongo que está en normal No debería Estar cambiando nada A ver cómo hago para entrar acá No Ok 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 Eh, me dicen que tengo que elegir la dificultad Así que Esta debería ser la media, ¿no? Vamos a ver acá Dice relajado Pero esta debería ser la media Vamos a escoger Dicen ahora el portal Ok Ok, estoy en otro nivel O sea que No sé si era parte del juego Que el jefe me matara O puedo ir a derrotarlo En cualquier momento Pero estoy en otro nivel Me están explicando acá Ok 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 Ok, esto es, tengo que poner la mano hacia arriba y presionar el disparador para ver este submenú, nos parece interesante. Ok, tengo como que una habilidad nueva, wow, ok, le hice bastante daño, ok, es un power up temporal a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver la descripción de cada uno, ok, la primera entonces, para seguir avanzando wow, que genial se ve este, este mundo uh ¡Gracias! 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 ¡Oh! Estas son totalmente nuevas, a ver... Máximo de vida... Super habilidad... Y recuperación de velocidad con 50% Así que... Esta... Vamos con la super habilidad... ¡Uy! Se ve rudo este... ¡Ay! Hay que ser rápido... ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Puede ser! Tengo que intentarlo nuevamente, pero el juego está muy, pero muy genial en el apartado técnico, sonoro y en la jugabilidad. Yo por ahora, me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, recuerden apoyar con un buen like, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!